¡Suscríbete! 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 ¡F работы! En tin soles ¿Estamos en la comunicación contigo? No, 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 ya no, ya no, hermano. ¿Qué te ha dicho la policía? Que ellos nos van a avisar. Que ellos nos van a avisar. ¿Tú le has pedido? 20 mil soles contigo. ¿20 mil soles? Sí. ¿Te ha podido comunicar conmigo? No, 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 todo. Pero él sí se comunicó con su esposa. Así que estamos... ¿Cuál? ¿Cuál te ha podido? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!